Autorizar el juez del encuentro, señor juez de la pelota a Cerro. Autoriza el árbitro, comenzó al fondo de la olla. La pelota arriba, corre para buscarla, Colmán marca Cáceres con golpe de cabeza, dejándola para Rojas. Entrega para Cáceres, la pelota arriba, falta sobre, ove, el árbitro, el juez del encuentro, tiro libre para Cerro. Será salida, corresponde a Cerro. Va tocando la pelota, parado, adelantó sobre la punta, corre para buscarla, Ruiz, marca Rodi, Ferreira. La marca, Guomán, un estalarse, vendía, exige, dijo el árbitro. Corizo de la busca, Fred espera. Pelota al costado, consigue el 3, arriba el envío. Carga sobre la punta, busca Trompelli, de Puntín, quita el gol. Apenas arrancaba el encuentro, pero en esta parte ha salido un poco, instalándose en terreno azul urano el 3. Ferreira busca la pelota, arriba sobre la punta, marca Ruiz. Recupera para Cerro, pero con infracción del hombre del 3 de febrero. Habrá salida para Cerro, fondo Cerro, partido igualado, 0 a 0. Cáceres con la pelota, pica Rojas. Pase bajo, Velar intenta. Marca cerrando, Espírola, Cañete corta la jugada, intenta González, adelantó sobre la punta para Colmán. Y le deja esa tarea de extremo, por derecha, más que nada, Rodrigo Rojas. Pelota arriba, Velar pelea, intenta de cabeza, abarca en el fondo, de vuelta a Colmán. Triunfa por el medio, Escobar, se desvía la pelota. Centro, largo, arriba, busca del topo, la pelota larga, salta, Velar golpe de cabeza, defensa. Arriba intenta Cerro, Velar juega atrás, tocando la pelota con Escobar. Avanza Cerro, Escobar juega con Arzabendia. Leonardo Villagra. Corner corresponde a Cerro Borteño, tocará en forma corta. Pelota para Ruiz, va al centro de surda, pelota arriba, golpe de cabeza, defensa. Atrofeña de vuelta, ahora Marcas Pírola, quitando el peligro. Cáceres Alcádez juega en zona defensiva para prácticamente terminar definiendo con cinco. Cuando Cerro Borteño tiene la pelota, el manejo del balón, generalmente sucede esto. Para poder poblar esa zona también en la zona defensiva. Lo que puntualizábamos, lo de Tromeli para armar prácticamente una línea de cinco. Cuando Cerro Borteño tiene la pelota, pero cuando la recupera, el tres busca hacer daño dentro de sus posibilidades. Fernando Cáceres te deja para Rojas, va sacando para Cerro, sigue Rojas, avanza Cerro, Rojas toca. Llegó al costado, Velar, avanza Cerro, Velar con la pelota, sigue Velar, que se levanta el escolar de Infecarlos. A mí me pareció infracción, rápidamente en el archimular al juvenil Fernando Velar, quien encaró en la previa una excelente jugada de Rodrigo Rojas. Estamos a una distancia importante, pero la acción normal... Intenta Raúl Romoyga, no se metió, costado de Cáceres, sigue Cáceres con la pelota, carga Cerro con Veliro, va al centro, pelota arriba, segundo malo, llegó Ruiz, cabezazo, desviado a Rime, afuera. Ahí saque de corto, herido para el tres. Y era el chico, este momento de Cerro Borteño, metido en campo del tres de febrero. Insiste Cerro, pelota de Ruiz, ahora quería velarse, desvió a Marca cerrando con todo el fondo, rápidamente el costado. Trombelli espera, roba Cerro, juega Cáceres ahora, tocándola para Marcelo, para Aula, cargas de Cerro, pasa arriba. Ruiz intenta, va a encarar, sigue Ruiz, atropella, entienda Rojas, marca cerrando la mitad de la cancha ahora. Por el costado, jugaba Trombelli, tocando Parra, intenta escapar, robó de vuelta Cerro, pasa arriba, con peligro. Las cargas de Ruiz ahora, o en el archimular, sigue Ruiz, otro en alto Parra por el transporte. Y esa línea de Cáceres, desahoga, ataca Cerro, Cáceres, pica Rojas, Cáceres con la pelota. Descambio al medio, juega al costado, Benal, negocio, Benal, adelantó para Ruiz, habilitado. Para Ruiz, le pega de zurda, cerca del Parra, juega aquí con Cerro. Era reposición para Cerro Borteño. Si sos de los que no parás, y estás todo el día buscando tus contenidos favoritos en Internet, ahora tus paquetillos vienen con más megas. Disfruta de Duquista, de vuelta ahora, alzamente, tocándola para Cáceres, Cáceres con la pelota. Adelantó Ruiz, Parra Tendillo, juega para Ovelar, ataca Cerro, limpió el camino, linda jugada. En centro, pelota arriba, segundo, Pano, fuerte Tendillo, llegando Rojas para Cerro. Ataca Cerro, sigue Rojas, queda por el medio. Parra por Cáceres, pide Raúl, balón para el topo. Arriba ahora Ovelar, bajándola con golpe de cabeza por el costado con Arzamedia. Arzamedia toca, ahí está Escobar, de fondo ahora, cerrando por tu la mente, parecía Ferreira. Arriba, el toque para Marcelo Palau, devoluciona ahora para Ovelar, pasa el vacío, balón que rebota, cerrando por tu la mente, parecía la marca de Fredes. Tocándola, pero intenta, Fredes, pasa al medio, maneja Cáceres. Quitando para Cerro Porteño, viene el golpe de cabeza de Churino, bajándola por el costado. Intenta Ovelar, metió para Ruiz, lista, pelota, carga Cerro, va Ruiz con peligro. Lo estupinco en la olla. Y lateral de Ferreira, dejándola por el costado. Marca Ruiz, rebota la pelota, consiguió Ovelar, juega sobre la punta, intenta de vuelta Churín. Ovelar pide Churín a Omaga, intenta aguantar. Pimba se va con la evolución para Cristando, tocando la pelota, González, marca firme de fondo Cáceres. Intentaba Ovelar, rebota la pelota, impone el físico al topo. Sacando para Cerro Porteño, Cáceres con la pelota, cambia, suelga el 3, intenta de vuelta al costado. Marca cerrando con todo, sacando Ruiz para Cerro, pelota arriba, a ver la actividad. Bajando con golpe de cabeza por el costado, tropeña Ferreira, ataca al 3, va Ferreira, pide el tropeño. Quitando a Medias, intenta de vuelta a Cerro, Escobar bajó, pidiendo al medio, Ovelar, sí, Escobar tocó para Ovelar. Pasa el vacío, tocando Marca, de fondo, infundarse a Medias, cerrando con todo, Cañete. Y la pelota al medio. Cambiando Teletón al 220 desde Tutigo, o entrando a teletono.org. Quedó sentido Rojitas, topo con la pelota, a ver tarjeta después, pelota al medio. Llegó Rojas, pasa arriba con peligro, la carga de Cerro, Ovelar atropella, va a Ovelar, sigo a Ovelar, Ovelar, pegó Ovelar, rebota la pelota costado. Insiste Cerro, Arzabendia, centro, bajó, se desví. Un golpe de cabeza, baló por el medio, al rebote Rojas, pelea, impone el físico, gana Rojas, quiere meterse. Olabora, Ovelar se desvía, le queda de vuelta a Rojas. Que se levante, dijo el árbitro. Escobar ahora, Arzabendia. Arriba la pelota, la carga de Cerro, quería Ovelar, pierde ante la presión ahora, de Ferreira, consigue para Cerro Morteño. Esta situación va creciendo, de inclusive estar con Fredes y Parra por detrás de la línea de la pelota para ser muy defensivo el 3 de febrero. Respuesta también porque se venía con todo Cerro Morteño, se animó en una, peleó Villagra, apareció Parra, por eso la acompañó, la gran ocasión que tendrá el visitante. ¿Quién dirá?